La ceremonia de entrega del fuego simbólico para Coyotepec, Estado de México, se llevó a cabo esta tarde en el Museo Bicentenario a cargo del mandatario municipal el licenciado Juan Rendón López y el Ayuntamiento Dolorense, donde se recibió a la comitiva precedente de Coyotepec, Estado de México, por primera vez, como participe de esta ceremonia, misma que pretende recorrer varios estados de la República, llevando consigo la llama de la libertad, que habrá de regresar a la cuna de la independencia el próximo 15 de septiembre. Para el sistema de noticias de la independencia con imágenes de Néstor Romero, informó Abril Arreola.